Otro de mis highlights del Gran Premio de Australia, pues ni más ni menos es ver lo bien que estuvo haciendo la carrera el equipo de Aston Martin. Los dos pilotos, un incidente, unos toquecitos que los hicieron despistarse, regresar, pero los vi contundentes, los vi participando muy bien. Fernando Alonso, magistral, y Fernando Alonso me fascinó la declaración donde dice, Pelear con un campeón llanta con llanta así de limpio es un gusto y un placer, yo me pregunto, ¿algún día Max podrá declarar algo así de sus rivales? Ah, ¿verdad? Y pues Alpin también fue el equipo sorpresa en esta carrera, que estaba haciendo las cosas más que perfectas hasta que tienen ese incidente y abandonan los dos, pero yo creo que se hace como el más fuerte de la categoría B.